Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Rikushanaru, yo soy Samuel Rikun y disculpen por la calidad del video pero estoy grabando con la cámara en mano, así que igual se puede ver algo movido pero bueno, hago este video rápido porque me preguntaban que que onda con Love Live si es una serie animada, si es un videojuego, si es un manga, que es Love Live y bueno pues si tu has vivido en una cueva durante todos estos años seguramente no sabes nada de esta serie pero bueno, en este video te voy a explicar rápidamente que es Love Live así que, comenzamos Bueno amigos, pues vamos a hacer un resumen rápido de lo que es Love Live School Idol Project básicamente es un grupo de chicas que pues van a una escuela, esta escuela pues se va a ir a la quiebra y entonces ellas pues por X razón que no se conoce, o tal vez sí, no lo sé, tendrás que leer el manga, ver los animes pues ellas no se quieren ir de esa escuela, le tienen mucho amor, mucho cariño o tal vez en otras escuelas les hacen bullying, no qué sé yo pero no quieren que se vaya a la quiebra, no quieren que cierre y entonces dicen, oye pues sabes qué, pues vamos a convertirnos en un grupo idol y vamos a salvar la escuela porque las idols ganan mucho dinero entonces pues es momento de los bikinis, de los trajes kawaii, de enseñar las opas y ponerse a hacer esos bailes sensuales que estaban muy comunes en los años 2010, 2011, 2012, 2013 de muchos muchos años bonitos las imágenes que acabamos de ver no son de Love Live, pero bueno estaría chido que Love Live o la historia de Love Live fuera algo así, ¿no? como las de Senangawa, estaría muy kawaii, o bueno los diseños, los dibujos, no sé, ustedes qué opinan, déjenos saber aquí en los comentarios en fin, volviendo con la historia, pues estas chicas deciden participar como un grupo idol para ganar dinero pero una vez que han salvado a su escuela deciden ir por algo más grande y eso es entrar en el Love Live, que es como un show donde participan los mejores grupos idols de todo Japón y ellos aspiran a ganar ese concurso y formar parte de los mejores grupos idols de todo Japón básicamente de esto va la historia de Love Live School Idol Project y bueno, pues es más que nada algo así como un vocaloid, es un personaje virtual que canta, que baila, que hace sus historias, cosas así lo más conocido en vocaloid, pues es Hatsune Miku seguramente ustedes lo han escuchado, Hatsune Miku y creo que va un poquito más de ese estilo, ¿no? si tú no eres tan aficionado a lo japonés, pues para que tú no seas una idea, algo así como gorilas, ¿no? del mundo, algo así, personajes animados que cantan, que bailan pues, ¿qué es Love Live en cuanto a una serie, un videojuego, un doramo, una película? en realidad este proyecto nació en el 2010, se hizo muy popular, se hizo muy famoso hoy en Japón y empezaron a sacar muchas versiones, tanto mangas como animes creo que también sacaron por ahí una película de Love Live y también sacaron videojuegos, si mal no recuerdo en el año 2013 sacaron uno para Android mis dispositivos iOS y se volvió tan popular que tuvieron que sacar una versión en inglés una versión que incluso en la actualidad tú la puedes jugar en tu dispositivo móvil totalmente gratis, aunque creo que es un poquito de... pues de esos jueguitos donde tienes que pagar para ir avanzando no lo sé muy bien todavía, la verdad no lo jugué demasiado pero creo que por ahí va más o menos la idea de este juego en fin, ese es uno de los juegos que tú puedes probar y bueno, el otro método es una PlayStation Vita si tú eres de los afortunados o desafortunados que tienen una PlayStation Vita ahí agarrando polvo pues es el momento de que la agarres y te des cuenta que puedes jugar tres juegos de Love Live en tu PlayStation Vita todos estos juegos son juegos de ritmo la verdad es que es algo extraño porque aunque los juegos de PlayStation Vita salieron después que la versión móvil pues la versión móvil tiene mejores gráficos se puede decir que el del PlayStation Vita aunque pues el PlayStation Vita se juega mejor, a mi parecer los de PlayStation Vita son tres juegos como se había dicho el primero se llama Printemps, el segundo es volumen 2 Vivi y volumen 3 Lily White pero en realidad todos estos juegos son juegos de ritmo son tan divertidos, tan kawaii por aquí van a poder ver algunas imágenes de este videojuego que yo tengo en PlayStation Vita y pues es entretenido si te gusta este tipo de juegos entre ritmo y también que te vayan contando la historia del anime o del manga como una novela virtual pues te va a gustar mucho el juego si no pues la verdad siento que esto de las charlas o de la historia del manga cosas así como que le quita un poquito de diversión menos a mí en lo personal este tipo de videojuegos no me gustan donde te cuentan todo el manga o sea si yo quisiera leer la historia o saber la historia pues me vería el anime o leería el manga no compraría un videojuego para enterarme de la historia pero bueno, este no es de ese tipo de juegos que te meten a la historia sino que nada más es leer, leer, leer y después una canción luego otra vez leer, leer, leer y otra canción más o menos de eso beben estos videojuegos de PlayStation Vita es una tendencia muy grande en la actualidad hay libros, como les digo hay CDs, hay Blu-rays hay de todo, la verdad es que tiene mucha popularidad este tipo de animes de hecho creo que por ahí en el año 2011 o 2012 AKB quiso copiar un poquito de lo que estaba haciendo Love Live y sacó su AKB 0048 que solo sacó una temporada, no sé por qué tal vez no les funcionó o sí, la verdad lo desconozco pero trataron de sacar también su versión de chicas idol animadas en fin, o sea, imagínense qué tan poderoso fue Love Live School Idol Project qué tan fuerte fue su popularidad o no sé, su esencia de este proyecto o de esta idea, de este grupo musical idol que un grupo físico como AKB se animó a sacar su propia serie animada bueno amigo, pues con eso llegamos al final de este video espero que te haya gustado ya sabes un poquito más de lo que va esta historia de Love Live me gustaría ponerte más escenas de los animes o de las películas pero ahorita mi canal está un poquito bajo la lupa del señor YouTube entonces no puedo, no puedo mostrar este tipo de contenido hasta que me quiten el copy o no sé, el reporte que me hicieron los malditos de TV Tokio pero bueno, espero que te haya gustado este video si es así, deja tu like, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a este canal que es totalmente gratis ya sabes que yo soy Erick-kun y nos vemos en la siguiente video en semana con un nuevo video ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.